Este hotel boutique ofrece ambientes cuidadosamente diseñados y atención personalizada en el corazón de Salvador, a pocos metros de la playa. El Sank By Tokyo Hotel sirve el desayuno a diario y cuenta con conexión gratuita a internet. El restaurante del establecimiento, el Dotoque, ofrece cocina brasileña de calidad. El hotel también alberga un completo salón de belleza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com